A miles de kilómetros de allí, el obelisco de Buenos Aires, uno de los símbolos de la ciudad, ha sobrevivido gracias a las características geológicamente estables de la región. La humedad del ambiente trabaja sobre el concreto y el peso empieza a vencer la base de la construcción, que ya no es el mismo terreno firme que era en el tiempo de los humanos. Un pequeño movimiento, un viento más fuerte, un cambio de atmósfera bastará para que, en el momento indicado, el símbolo de Buenos Aires se desplome. Algunos pájaros, tapires y nandúes que han regresado a la zona que habitaban antes del tiempo de los humanos, son los únicos testigos de la caída del monumento. ¡Gracias!